Si quieres renovar tus espacios, pintar tus paredes es la mejor idea. Y Pesa Pinturas te dice cómo hacerlo. Con Vinipesa, la pintura de los grandes proyectos que disimula imperfecciones, es la mejor opción para casa-habitación, hoteles, comercios y vivienda. Vinipesa te ofrece más de 3,464 colores. Empecemos por proteger las áreas cercanas al muro que vas a pintar, con plástico, papel y cintas adhesivas para evitar manchar tus muebles, pisos o ventanas. Prepara tus accesorios Brotimex para pintar, como charola, brocha, rodillo, extensión. Cura tus accesorios, brocha o rodillo. Sumérgelos en agua, sacude y seca. Esto es para evitar que suelten filamentos o fibra durante la aplicación. Si la pared es virgen, séllala con Sellatec 5x1 de Ipesa y déjala secar por 20 minutos aproximadamente. Si la pared ya tiene un color base, no es necesario sellar. Solo limpia bien la superficie antes de pintar. Para aplicar, diluye cada litro de pintura vinipesa con una proporción del 15 al 20% de agua. Agita muy bien con pala o propela para lograr una mejor nivelación y mayor cobertura en tu muro desde la primera mano. Para comenzar, moja muy bien tu rodillo de pintura. Dibuja con el rodillo diagonales en forma de N, M o W para que logres una mejor descarga y distribución de pintura. Y es ideal para cubrir grandes obras. Comienza a pintar en una sola dirección. Esto ayudará a dejar un mejor acabado. Usa brocha para los detalles de retoque y remates. Después de cubrir la primera mano, deja secar por una hora aproximadamente y aplica una segunda mano usando el mismo método de aplicación para que el color que seleccionaste logre su mejor desempeño. ¡Listo! ¿Te has dado cuenta que con vinipesa, la pintura de los grandes proyectos, esta cocina se ha renovado completamente y las imperfecciones ya no se notan? Y pesa pinturas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!